Una vez que fue decretado el periodo de contingencia, fueron cerrados los espacios públicos entre los que destaca el Zoológico de la Piedad, donde esta ausencia de contacto con personas que regularmente visitan este recinto ha servido para la relajación de los animales que habitan en los diferentes albergues del lugar. Tienen una dieta, allí hay dos médicos veterinarios, todos los días tienen una rutina de alimentación, de limpieza y afortunadamente muchos de nuestros inquilinos, como tú lo mencionas, pues han agradecido. Muchos de los que a lo mejor estaban un poquito delicados de salud, la mayoría están muy bien, están muy sanos. Ramón Romero, director de Servicios Públicos de la Piedad, señaló que a pesar de que los animales al vivir en cautiverio están acostumbrados al contacto con la gente, este periodo de aislamiento sirve para bajar los niveles de estrés en los inquilinos de este sitio. La mayoría son animales solitarios que prefieren estar lejos de la gente y si la gente ahorita de momento no los visita, pues están contentos. Piden a la ciudadanía tener paciencia mientras se vuelven a abrir los espacios públicos y se pueda regresar a disfrutar de este lugar de esparcimiento. Abelardo Navarte, reportero, Meganoticias.